Hola, más de una vez os he dicho que me encanta cuando da el sol aquí en Media Calle Mayor. Pues mira, ahora mismo está dando y luego voy a sacar la postica del sol. ¿Ya veis? Qué bonito, ¿eh? Como pega todo el sol aquí en la Calle Mayor. Salimos de Rosario, Mesa y Vísperas, hoy de todo. Hemos tenido un lunes tranquílico, así que hemos tenido tiempo para venir hasta la iglesia. Otros días desde casa por las redes, hoy hasta la iglesia. Bueno, ya me veis aquí con el paredico y mirad lo que llevo. Mirad esta foto del Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, que hace los 400 años de cuando vino esta imagen, que más años se ha venerado en Peralta. Otra imagen diferente. Y aquí está escrita la aurora del Santo Cristo. Así que me he cogido tres para regalar por ahí. Bueno, a ver, chicos, vamos a preparar la cenica. Voy a sacar para que veáis que está la terracita por allí, porque cuando llegue de cerca ya no voy a sacar. Así que, chao, ¿eh? Feliz lunes, que lo terminéis bien. Os he subido un canto a la Virgen y a la noche tengo sorpresa. Adiós. Adiós.